En primer lugar quiero decir que este año el homenaje a nuestro compañero Jesús María Pedrosa es un año un poco especial por la cercanía con las propias elecciones municipales y como concejal del Partido Popular de Durango que era nuestro compañero Jesús María Pedrosa y como concejal electo que soy del Ayuntamiento de Durango junto a todos mis compañeros del PP Vasco queremos dedicar a él nuestro resultado, nuestra concejalía y con todo nuestro cariño a él y a su familia y a las 13 víctimas del terrorismo asesinadas por la Galicia de ETA en Durango a ellas les dedicamos nuestra labor y nuestro resultado en el Ayuntamiento de Durango y además quiero decir que la alcaldesa ha tenido 4 años para condenar el asesinato de Jesús María Pedrosa y de las otras 12 víctimas del terrorismo de Durango y no ha condenado ni uno solo de esos asesinatos le quedan 10 días para irse con dignidad y al señor Otegui le quiero decir que no le va a echar el Partido Popular de Carlos García ni de Carlos Iturgaiz, ni de Ayuso, ni de Feijóo a su partido le va a echar de la Alcaldía de Durango el Partido Popular de Jesús María Pedrosa el Partido Popular de Miguel Ángel Blanco, el Partido Popular de Eduardo Dóñez y le pido que tenga un poco de respeto hacia mis compañeros y hacia este partido que tanto ha sufrido por culpa de sus cómplices terroristas de ETA Yo en este caso como presidenta del Partido Popular de Vizcaya quiero lanzar un mensaje más personal que político creo que nuestro presidente regional está hoy con nosotros y es quien debe hacer ese mensaje político pero sí queremos nosotros dejar claro que vamos a seguir estando siempre al lado de las familias de nuestros compañeros asesinados y de todas las víctimas de ETA que siempre tendrán unas flores, un recuerdo, unas palabras en un momento en el que la sociedad parece que quiere borrar el daño sufrido ayudado por partidos que les interesa que se borre ese daño sufrido y creo que la familia política de estos asesinados tiene el deber y la obligación de recordarles año tras año por mucho que a algunos les parezca carca o fuera de lugar nuestro compañero hace 23 años que fue asesinado que parece que para la sociedad actual ha sido hace siglo y medio y resulta que todos los que estamos aquí lo vivimos por lo tanto que sepan tanto las familias de nuestros compañeros como las de todas las víctimas que seguiremos recordando uno a uno al menos el día de su asesinato y tendremos unas palabras para ellos y un recuerdo para ellos porque nosotros no vamos a permitir que su muerte haya sido en vano y siempre tendrán un recuerdo en nuestro corazón y en nuestro ideario en el Partido Popular de Vizcaya Eguno Ondanori, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos al Partido Popular de Durango de Vizcaya y del País Vasco en un día muy emotivo, muy importante para nosotros es el recuerdo a Jesús Mari Pérez de Drosa que fue asesinado vilmente en esta ciudad hace 23 años Jesús Mari como todas las víctimas del terrorismo es un héroe de la libertad lo decía muy bien Raquel González, para nosotros es fundamental está siempre en el planteamiento del Partido Popular recordar, homenajear a las víctimas del terrorismo y a nuestros compañeros asesinados y por eso el Partido Popular siempre, siempre, siempre estará recordándoles siempre estará diciendo que el relato tiene que ser un relato justo un relato verdadero, un relato necesario también diciendo que las víctimas son víctimas y que los verdugos son los criminales, son los asesinos y no como en ocasiones que quieren colocar, se pretende colocar a los verdugos de víctimas sabemos quiénes son en este país, los que aplauden, los que apoyan y los que animan y hacen apología del terrorismo y que están muy cerca de los verdugos pero por eso el Partido Popular, el Partido Popular nosotros siempre vamos a escribir el verdadero relato y a apoyar el verdadero relato de esta tierra de estar, como les decía anteriormente, con esos héroes de la libertad como es Jesús Mari Pedrosa todos nuestros compañeros asesinados del Partido Popular y todas, todas las víctimas del terrorismo a lo largo y ancho de este país también quiero decirles que no olvidemos no olvidemos que en estas elecciones la ciudadanía, la ciudadanía claramente claramente también ha dejado claro algunas cosas y ha evidenciado, ha evidenciado en estas elecciones que el Partido Popular es un referente un verdadero referente en la sociedad vasca por eso yo creo que es muy importante que lancemos un mensaje a todos los vascos para decirles que el Partido Popular del País Vasco por dignidad democrática lo que va a hacer y está haciendo es desalojar a Bildu de todas las instituciones pero también quiero recordar que por dignidad democrática otros partidos políticos no deben y no pueden y no tienen que beneficiarse beneficiarse de los votos de Bildu para estar al frente de las instituciones es tan importante lo uno como lo otro y por lo tanto yo creo y desde el Partido Popular especialmente aquí en Durango donde hay una alcaldesa de Bildu hay que lanzar este mensaje de dignidad democrática que es la dignidad democrática para las víctimas del terrorismo para la sociedad vasca y para el resto de los españoles para el conjunto de los españoles porque no olvidemos no olvidemos que los secuaces políticos de ETA que están todavía en alcaldías o que van a estar en alcaldías son los que justifican lo injustificable son los que justifican el terrorismo la violencia son los que no la condenan son los que llevan a criminales y asesinos en sus listas y son también los que quieren entronizar a criminales asesinos como Chapote los quieren entronizar colocándoles de víctima cuando todos sabemos que son los verdugos de esta tierra por eso ese es el mensaje que quería lanzarles a todos ustedes en un día insisto tan emotivo como este que son los que no la condenan que son los que no la condenan Jesús Mari Pedrosa, Tarriz Madrioren Bictima Gustiak y en la escuela de betil de gogoratuko Gugula Jesús Mari Pedrosaren Gugula Gugula Eta Gure Gugula Berisikigau Jesús Mari Pedrosaren Familiaria Eta Tarriz Madri Bictima Gugula 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 Guztaturas Gugula Gugula Genial Errealde, honetan, tendenok jakin behar dugu dignidad, demokratika, bat, finkatu behar dugula. Eta ipine behar dugula dignidad, demokratika, erakunde instituzión guztieta. Horrez gati, alde batetik, argeta garbe, gutxiko du, alde depopularrean, bildu, atera nahi ditugula, udaletxe guztietatik eta erakunde guztietatik, alde batetik. Baina, gogoratu nahi dit, beste alderdi, demokratiko hei, ba, dignitate, demokratika ere bai, ba, dela ez gobernatxea, edo ez jasotxea bilduren, bilduren botoak gobernatxeko. Horrez gati, hori da, ezkatzen digutena, euskal gizartaren gehiengoa, eta beste aldetik guztietatik gogoratxea, ba, bildu, den denodakigu, zer den, eta nolakoa den, nolakoa den fikatuta, errealdo honetan. Bildu, ja, ikusi dugu nola, ipinizituen, eta erakunde terrorista horiek zerrendetan, bildu justifikatzen ari da, egunero, biolentxa, ez du gondenatzen eta haren biolentxa, bildu, terrorismoaren apologia egiten du, eta bildu, ere bai, ba, bilduren zatz, txapote, bittima, ba, dela, denodakigunean, txapote, borrero, ba, dela gizarte honetan. Eta horrez gati, gauza guzti hori edetatik, nik uste du, errelato, errelato hori, argi eta garbi utxi behar dugula, eta errelato hori, geratu behar du, oso argi, ba, alderdi populararekin, kontatu haldu dugula, eta Euskalduan guztiek, Euskotark guztiek, ba, aurrerantzera mateko, gure iniziatiba, iniziatiba hori, desalojatzeko bildu erakunde guztietatik. Begira, gauza bat ezaten dizut, eta berriro, errepikatu nahi dut un momentu honetan, gure txako oso, oso garbi da goela, eta erakunde terroriztaren sekoazeak edo beso politiko, esinduela, dignitate demokratikoa horien gati, esinduela, egon, odaletxeko edo instituzioa erakunde guztietako errealde honetan buruan, horreze gati, gure, gure, elburo, argiada, argiada, aziratik esan dugu zen den, zuek esagutzen duzue, eta horreze gati, bueno, ikusiko dugu abertzera gertatzen den, etorkizunean, ikusiko dugu abertzera egiten duten bestalderdi politiko batxuek, bañanik, berriro, esaten dixut, ba, azio gati, domixio gati, bildurekin, inoixez. Los votos del papel, lo hemos dicho muy claro, lo hemos dicho desde la dirección nacional, desde la dirección regional, provincial, dice, nostruos votos siempre estarán en disposición para desalojar a bildu de todas las instituciones, lo hemos dejado muy claro. No hay duda en esa cuestión, por lo que le he dicho, además, anteriormente, yo lo que quiero es que otros partidos políticos no utilicen los votos de bildu para apoyarse y para colocarse en las instituciones, a eso es a lo que me refería. Muchísimas gracias.